Mi principal tarea es desarrollar y potenciar el capital humano por medio de estrategias empresariales que fomenten el desempeño y las acciones de las personas dentro de la organización. También tengo que instaurar mejora de los procesos de selección, capacitación y retención de personal para motivar a los trabajadores en quedarse en nuestra empresa. Los docentes de la Universidad Autónoma son profesionales con formación de muy buena calidad humana con una comunicación constante y presencial tanto con sus alumnos como con sus colegas. Desde el primer año la Universidad Autónoma de Chile tiene su modalidad de ramo que por cada módulo tienes una experiencia vivencial para poner a prueba los conocimientos que tienes durante el semestre. La idea de esto es para enamorarte mucho más de tu carrera y tener la posibilidad de que todos los conocimientos que tú aprendes diariamente en el semestre los puedes colocar a prueba en situaciones y que una vez cuando seas profesional no vas a tener problemas para abordarlas, vas a estar preparado. Dentro de las habilidades está la innovación, la capacidad de ser creativo, ser constante en tus estudios, la empatía, que a pesar de tener toda la información puedes aplicarla de infinitas maneras dentro del mercado para obtener un mejor resultado. Veo perfeccionando mis conocimientos por medio de un magíster, no dejar de actualizarnos porque somos agentes de cambio dentro de las empresas y mongerencia de recursos humanos ya sea acá en Chile o en el extranjero. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Chile.